Hola mi gente, buenos días a todos, muchas bendiciones. Hoy les traigo una receta típica de mi país Cuba, frijoles negros o alubias negras como se le llama en muchas partes. Lo primero que vamos a hacer es dejar en remojo nuestros frijoles por mínimo 6 horas. Le vamos a poner la mitad de una cucharadita de bicarbonato y lo dejamos esas 6 horas y ya lo que vamos a hacer que para una taza de frijoles le vamos a poner unas 3 tazas y medias de agua. Estos frijoles son nuevos, no son viejos, que así como que la cocción lleva más tiempo y vamos a empezar ya con el paso siguiente. Vamos a hacer nuestro fuego y lo que vamos a hacer ahora es poner nuestros frijoles, pero antes le vamos a agregar una hoja de laurel al agua y ahora sí vamos a introducir nuestros frijoles negros y le vamos a poner la mitad de los ingredientes que lleva nuestros frijoles. Al final del video siempre estará la receta con las cantidades. Se lo vamos a poner acá también junto, vamos a revolver, vamos a tapar, le vamos a dar 20 minutos, pero recuerden que para esas personas que no tengan la olla de presión le daremos aproximadamente dos horas o hasta que su grano esté blando. Así que ya regresamos para ver el siguiente paso. Bueno, ya paró nuestra olla y lo que vamos a hacer es, vamos a ver si ya nuestros frijoles ya están blando, solo le di 20 minutos, yo lo machaco un poquito, no todos porque me gusta que cuaje, yo le hago así un poquito no a todos, ok, solo un poquito porque no me gusta ver todos los granos ahí y el agua clara así un poco ahí y ya lo que vamos a hacer, estaban bien blanditos, solo 20 minutos pero eran frijoles nuevos y también esas a partir de 6 a 8 horas que se le da el remojo con un poquito de y el carbonato pues ayuda mucho para que también como que se ablande mucho más rápido y también cortar un poco la silla. Entonces vamos a empezar ya a poner nuestros ingredientes para hacer el siguiente paso. Vamos a encender el fuego y vamos a poner un poco de aceite o de mantequita de cerdo vamos a poner nuestros ingredientes vamos a ponerle un poquito de azúcar y vamos a esperar a que se poche un poco para agregarle ya casi al final pues el vino seco inclusive se le puede echar vino tinto y también el comino yo les quiero decir que para esas personas en mi otro canal blog Cocina con Martita y José pues he hecho muchos frijoles negros de muchas formas el frijol negro no lleva nada solo esto que ustedes ven acá pero les quiero dar una opción para esas personas que quieran visitar mi otro canal le pongo pedazos de calabaza pedazos de inclusive de papa con pedazos de cocino pedazos de hueso de jamón y queda fenomenal ok esto es una opción queda riquísimo porque mucha gente eso no es así eso no lleva yo sé que no lo lleva porque como no ven el video completo verdad la receta completa pero siempre mi madre que tengo un ser razón siempre le puso patitas de cerdo inclusive salada tipo tocino cuando no tenía el tocino en sí y quedaba espectacular espero también que lo prueben aunque para acá haré esa receta frijoles negros con tocino y calabaza para que ustedes vean que cosas más ricas muchos de mis suscriptores lo han probado y la verdad que están encantados aunque la receta original es esta no lleva ni calabaza ni lo demás pero queda muy 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 rico vamos a ponerle ya la salsa que lleva yo siempre se la pongo acá después rectificamos y ya vamos a esperar a que esté que esté así lo que vamos a hacer es que vamos a agregárselo a nuestros frijoles y lo que vamos a hacer ahora ahí para que lo vean bien lo que vamos a hacer ahora es que le vamos a poner un poquito de comino ya aquí ahora al final así cantidad necesaria le vamos a poner nuestro vino seco o inclusive como le dije también vino tinto y le voy a poner un poquito de pimienta esto es al gusto del consumidor pero le pega muy bien créanme que le va a quedar bien rico un poquito de pimienta esto no lleva nada más vamos a dejar que hierva a fuego alto por 20 minutos y ya regresamos para ver su terminación en el plato bueno a la vez que lo veamos así ya vamos a apagar el fuego debe estar así un poco cuajado pero no seco porque si no no serían los frijoles cubanos que nos gusta mojar el arroz así que ya vamos a apagar y vamos a servir en la fuente bueno mi gente hasta aquí ya la terminación de nuestra receta del día de hoy potaje de frijoles negro a lo cubano espero que haya sido del agrado de todos ustedes que lo pongan en práctica y que me comenten está bien rica es fácil de hacer y como siempre digo bueno darle muchas gracias a todos mis suscriptores a las personas que se están suscribiendo hay una opción que si desean también ponerle un chorrito de vinagre al final lo pueden hacer para comer aparte al que le guste y lo desee bueno también decirle que como siempre digo si Dios quiere lo permite seguiremos en la siguiente receta chao mi gente